¡Rolando, amigo! ¡El pueblo está contigo! Son exiliados nicaragüenses que desde Miami, Florida y San José, Costa Rica, muestran su respaldo al obispo Rolando Álvarez, a quien la Policía Nacional mantiene bajo arresto domiciliario en la Casa Cural de Matagalpa, en el norte de Nicaragua. Somos una iglesia que está sufriendo y estamos en comunión con él. Al Papa lo que le queremos decir es que, por favor, ponga su mirada sobre Nicaragua. Álvarez, uno de los obispos más críticos a la administración sandinista, es investigado, por supuesta, desestabilización en perjuicio del Estado de Nicaragua. Prevaliéndose de su condición de líderes religiosos, están intentando organizar grupos violentos con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. El Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe se solidarizó con los obispos y sacerdotes nicaragüenses, quienes denuncian ser víctimas de la violencia del gobierno de Daniel Ortega. Es muy triste que la iglesia, que siempre está para servir al pueblo, hoy sea silenciada, perseguida o aprisionada, aunque sea en la misma casa cural. Simultáneamente, cada vez surgen más voces que demandan al sumo pontífice condenar la situación contra los obispos nicaragüenses. Nosotros reclamamos, nosotros quisiéramos que el Papa Francisco y que el Vaticano tuvieran una posición un poquito más clara de defensa y protección a su iglesia. Desde el año 2018, el presidente Daniel Ortega acusa a los obispos de intentar apoyar un golpe de Estado en contra de su administración. Donaldo Hernández, Voz de América.